Hola amigos, aquí estamos en el partido de Francia y Túnez contra Alilal. ¿Qué te ha parecido el primer tiempo? Un ambiente espectacular, la gente del Esperanza y Penis increíble, Alilal mejor equipo, más ordenado tácticamente, pero Esperanza y Túnez muy bien, de momento muy bien ambiente. Sí, Esperanza y Túnez es la clase de equipos que, al contrario del orden táctico, es un equipo muy emocional, es la forma que yo lo describiría, que si ellos llegan a aclarar el primer gol, creo que sea un golpe anímico durísimo para Alilal, que es que está presentando mayor propuesta futbolística, pero fuera de eso el ambiente espectacular, ya hasta bengalas hubo. Sí, sí, sí hubo bengalas, nos sacó la seguridad, pero de momento muy top la tarde. Sí, ha sido fantástico, a ver qué más nos pueden aparecer en el segundo tiempo. ¡Suscríbete al canal! Y es que no podía acabar de mejor forma, no podíamos, este partido se tenía que ganar sí o sí. Yo lo dije, digo, va a ser un partido complicado, vamos a ganar de un gol, vamos a sufrir, se ha sufrido incluso menos de lo que pensaba. No ha habido un fútbol espectacular, pero el golazo de Banguioni y lo importante que estamos en la semifinal contra el Liverpool, que se dice pronto. Un partido muy disputado, muy buenos, cinco goles, no nos estaba batando, y rayados muy bien, sobre todo en ataque, pero contra el Liverpool se da igual, muy bien. Un partido lleno de muchas emociones, un final cardíaco, un poco casero obviamente el árbitro, pero ahí, escuches, no lo tienen que estudiar a la afición para saber la emoción que hay y la emoción que viene. Porque este triunfo, además de seguir avanzando, representa enfrentar a un equipo tan importante y tan grande, como el Liverpool. Y eso lo estaremos viendo aquí con Sportsnomics, Casi Deportes Saba Live, charlas de fútbol, ¡sólo hemos comenzado!